Bueno, acá tengo en el acordeón a mi hermano Jesús Heredia Jaioparell. ¡Fuertes palmas! Luego, a Fabio Jassi Valencia en la guitarra. ¡Las palmas para Fabio! ¿Dónde está Fabio? A nuestro querido amigo Miguelito Araníbar. ¡Sea! Está en la otra guitarra. ¡Palmas para Miguel! Asimismo, tenemos en el charango a otro maestro. ¡Ciro Suárez Suárez! ¡La palmas para Ciro! ¡Muy bien, Ciro Cachcanqui! Asimismo, para el otro charango, mi querido amigo Cayo Muñoz Maywa. Yo creo que va a ser sin micrófono. Acá pelacha nomás. Sí, sí, ¿para qué tendríamos que tener un equipo muy sofisticado? ¿Usted qué hizo aquí? ¿Sí, no? Y, por supuesto, el que les habla, Ruelín Dergozala Ramírez, que fue integrante del conjunto José María Argueda. Gracias por ese borracha y de aplausos. Vamos a cantar un tema muy conocido, por supuesto, alusiva a nuestras reinas. Para mí, todas son reinas. El tema es muy conocido mundialmente y se llama Mujer Andina. Esa mujer andina, quizás la que es coraje, la que tiene que ver en el desarrollo de su hogar, el papá que dan un chico, pero a veces hay abusivos todavía, que creen que porque dan cuatro reales son los máximos y eso está mal. Pero también las damas tienen que comprender a su pareja, cuidadito que se pongan a usubonas, ahí sí van a perder lo que tienen a su lado, ¿eh? Es que hagan más grande. Bueno, amigos, Mujer Andina, vamos mis queridos amigos. 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 Cuando me vaya solo te pido Que nunca olvides nuestro cariño Cuando me vaya solo te pido Que nunca olvides nuestro cariño Ay, no machetes la flor de mi alma Con tanto celos en tu piel Ay, no machetes la flor de mi alma Con tanto celos en tu piel Tú eres la pastora de blanca cordillera Yo soy un paquero, yo no tengo la cordillera Tú eres la pastora de blanca cordillera Yo soy un paquero, yo no tengo la cordillera Ahora Palmas a ti Gracias.